Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor es freno, se relaja y vamos a continuar viendo donde lo habíamos dejado la vez anterior de esto que es completando el inglés y en esta ocasión vamos a hacer un poco, vamos a cambiar un poco las cosas, vamos a irnos directamente a completar primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, creo que es una manera más este, no rápida pero si más fiable de que vamos a aprender bien las palabras porque vamos a estarla repitiendo como 20 o 30 veces, así que espero, espero que sirva de la manera que, espero que sirva, así que bueno vamos a ir directamente a la de saludos y le damos a lo que vendrá siendo empezar, ok, así que le damos empezar y vamos a ver como nos va, gracias que sería tan, bastante fácil o tan, hola, ¿cuál es tu nombre? ok, night, ok, bastante fácil, ok, una mujer, un hombre y una mujer, and, ok, bastante sencilla, good night, good night, os hace buenas noches, good morning, good morning, buenos días, good morning, bastante sencillo, ok, vale, vale, hello, hello, bastante fácil, gracias, ahora sí es thank you, thank you, aunque normalmente tú te acostumbras a thank you, pero bueno, vamos a continuar, ya saben que estos videos son relativamente cortos, de unos 10 minutos en promedio, así que espero que les, que les guste, espero que lo encuentren agradable, así que le vamos a dar a continuar y vamos a irnos otra vez en la misma que vendrá siendo esta de aquí, eh, tú hablas inglés, ok, do you speak English, do you speak English, ok, hablas inglés, good morning, how are you, good morning, how are you, muy bien, perfecto, do you speak English, ok, hablas inglés, hablas inglés, no, yo estoy muy bien, I'm very, very good, ok, thanks, I am very good, I am very, very no, very good, muy bien, bastante fácil, ok, English, English and Spanish, how are you, how are you, ok, I'm fine, thank you, and you, how are you, muy bien, bastante fácil, la verdad están bastante sencillas, pero bueno, de eso se trata, de estar repitiendo las mismas una y otra vez, eh, y haciéndolo por lo más sencillo posible, ok, así que bueno, le damos aquí a lo que vendrá siendo a otro de aquí, tu nombre, por favor, your name, please, your name, please, your name, please, ok, goodbye, goodbye, bastante fácil, gracias, adiós, ok, gracias, adiós, ok, más o menos, ok, eh, I'm sorry, o sorry, puede ser simplemente sorry, oh, I'm sorry, lo siento, welcome, 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 que? welcome, maria, 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 bienvenida a maria, goodbye, 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 o sea, adiós, bye, bye, también es adiós, pero es como más, eh, normal, así como que, bye, bueno, no tanto así pues, pero ya ven que yo a veces me, se me va a la olla un poco, ok, vamos a continuar con más de estos, ok, eh, gracias, que será, thank you, hello, julia, hola, julia, tengo una amiga que se llama julia, bueno, tenía una amiga, hace mucho que no la contacto, de la escuela, ok, and you, y tú, good night, good night, good night, muy bien, perfecto, hello, julia, good morning, good morning, maria, perfecto, perfecto, no está del todo mal, bastante fácil, bastante sencillo, ya llevamos varias de estas, así que bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, tenemos nivel, el lugar 21, no está mal, esperamos poderlo completar antes de la hora que nos hace falta, tú hablas inglés, ok, do you speak English, ok, do you speak English, ok, porque utilizo esto, principalmente porque creo que es más, este, visual, porque está más sencillo de entender en caso de que estén empezando, good morning, how are you, y es más fácil, sobre todo, para la gramática, ok, do you speak English, hola, eh, hablas inglés, yes, I speak English, what do you want, ok, o sea, que quieres, eh, yo hablo español en inglés, I speak Spanish and English, very good, very good, thanks, ok, thanks, ok, gracias, ok, yo estoy muy bien, very good, ok, I'm very good, how are you, muy bien, bastante fácil, bastante sencillo, y bueno, vamos a continuar con la siguiente, le damos aquí a continuar, le damos a la siguiente, obviamente, que, a ver si podemos terminar esta, por favor, que sería please, ok, thank you, bye, thank you, bye, thank you, goodbye, ok, eh, gracias, adiós, ok, eh, sorry, oh, I'm sorry, ya saben, a mí me gusta más sencillo, sorry, bye, bastante fácil, welcome, 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 Maria, bienvenida, María, goodbye, 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 muy bien, perfecto, bastante fácil, bastante sencillito, así que, vamos a continuar, como se pueden dar cuenta, están bastante fáciles, y creo que es la manera correcta de hacerlo, completamos todos estos, dejamos en dorado este, dejamos en dorado aquel, y demás, y creo que, y lo repasando tanto, nos lo aprendemos de una manera, eh, más sencilla y más rápida, sobre todo, ok, gracias, buenas noches, que llega a hartar, sí, llega a hartar, thanks, eh, good night, good, eh, night, night, ok, gracias, morning and night, morning and night, ok, muy bien, hello, what is your name, hola, ¿cuál es tu, eh, nombre? Ok, a boy and a girl, good night, good night, good night, muy bien, bastante, good morning, good morning, good, eh, morning, bastante sencillo, hello, ok, hola, ok, creo que están bastante, bastante sencillos, y esperemos que esto continúe así de sencillos, obviamente, y vamos a, creo que nos faltaría, todavía terminar unas dos más, ok, yo hablo en español, ok, I speak, speak, Spanish, and English, ok, muy bien, good morning, how are you, good morning, how are you, muy bien, bastante fácil, do you speak English, ok, hablas inglés, claro que hablo inglés, my friend, estoy muy bien, I'm very good, ok, how are you, how, uy, vamos, how are you, how are you, bien, I'm fine, tú hablas inglés, do you speak English, ok, speak English, I am very good, I am very, ok, estoy muy bien, good, I'm fine, también puede ser, estoy bien, pero bueno, vamos a continuar, creo que voy a tener que cambiar los audífonos porque me están matando estos, literalmente me están matando los oídos, pero bueno, vamos a irnos, tu nombre, por favor, your name, please, your name, please, bastante fácil, thank you, bye, thank you, bye, gracias, adiós, muy bien, good bye, gracias, adiós, bastante fácil, ok, sorry, ok, I don't speak Spanish, welcome, Maria, welcome, Maria, ok, goodbye, 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 bye, puede ser junto, de hecho debe ser junto, bye, bye, pero bueno, bastante fácil de confundirse, ok, perfectísimo, ahí está, ha subido nivel 4 de saludos, perfecto, y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra, hola, mi nombre es Maria, ok, gracias, básicamente de una manera más colegial, ok, good night, buenas noches, ok, good night, good night, good morning, good morning, ok, good morning, perfecto, ok, hello, hello, my name is Maria, hola, mi nombre es Maria, ok, a man, and a woman, muy bien, un hombre y una mujer, perfecto, bastante fácil, bastante sencillito, y ahora sí, vamos a dejarlo hasta aquí, espero que les haya gustado, ya saben, si les gustó, si aprendieron o no, me gustaría que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran, y por supuesto, como no, me dejan en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea, y bueno, eso es de todo mi parte, y nos vemos, hasta la próxima, bye, bye.